En la fría madrugada del 8 de febrero de 2005, en las montañas de Muntatá, Antioquia, el silencio fue rasgado por un estruendo de balas. El cuarto pelotón de la compañía Zeus del batallón voltígueros del ejército de Colombia había caído en una emboscada letal. Preparada meticulosamente por un grupo guerrillero de las FARC en la vereda de Porroso, un área de gran valor estratégico en la guerra por el control territorial entre la guerrilla y los paramilitares. Dos preparativos habían comenzado el día anterior cuando los soldados de la compañía Zeus partieron hacia la comunidad indígena de Porroso, situada a poco más de una hora de la carretera al mar. Su misión era clara, evitar que las FARC retomaran esta posición crucial, una región y disputa constante, ya que en el pasado había sido un bastión de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Al llegar a la comunidad, los soldados notaron algo extraño. Los guerrilleros ya los habían anticipado, atricherándose en la vivienda de la comunidad indígena. La situación se tornó más delicada cuando el teniente al mando ordenó no abrir fuego, pues los civiles estaban cerca y se corría el riesgo de daños colaterales. Lo que inicialmente se percibió como una decisión prudente, se transformaría en un desastre. Edinson Osorio, un soldado con más de 7 años de experiencia en combate, recuerda cada momento de aquella noche. Avanzamos hacia una zona más alta, buscando tener mejor visibilidad, pero ellos ya nos estaban esperando. Era como si estuvieran en todas partes, como si no multiplicaran en número y en conocimiento del terreno, narra Osorio. Fue entonces cuando el pelotón comprendió la magnitud de la emboscada. El enemigo no solo estaba preparado, sino que en una jugada escalofriante había incluido a niños en sus filas, quienes también disparaban con precisión. Habían niños disparándonos, relató Osorio, con una mezcla de intredulidad y destinación en su voz. No sabía si defenderte o rendirte, al pensar que uno de esos chicos podía ser el que te disparara. El caos fue absoluto. En medio de ese infierno, Osorio y su compañero Carlos Manuel Córdoba resultaron heridos por las balas y las esquirlas. La espesa vegetación y el relieve montañoso dificultaban cada movimiento y ofrecían poco refugio. Osorio, alcanzado en la pierna y Córdoba con heridas graves en la cadera y el rostro, apenas podían moverse. Lograron encontrar un pequeño hueco entre la maleza donde se refugiaron, mientras los disparos seguían retumbando a su alrededor. La noche se tornó interminable para ellos, atrapados entre el dolor y el miedo. Cada disparo, cada grito, parece acercarse más y la muerte se sentía como una presencia inevitable. En medio de la desesperación, Osorio tomó una decisión. Debía sobrevivir. Con el amanecer, llegó una tregua breve con el tiroteo y él aprovechó para salir de su escondite, cargando a Córdoba a cuestas a pesar de su propia herida. Para evitar ser identificado, se arrancó las incidnias de su uniforme y comenzó a recorrer un largo y tortuoso camino hacia la carretera, el único lugar donde podrían recibir ayuda. Finalmente, cuando alcanzaron la carretera, fueron rescatados por tropas del ejército, que aún no conocían el saldo devastador de la emboscada. El balance fue brutal. 19 soldados muertos, 5 heridos y una comunidad indígena aterrorizada. La noticia se esparció rápidamente y la indignación treció a medida que se conocían más detalles. Desde la brigada 17, el general Carlos Alberto Ospina, comandante del ejército, confirmó la tragedia en una declaración breve y dolorosa. No fue una emboscada, aseguró. Nuestros hombres iban en ofensiva, pero fueron superados por el número de guerrilleros y el conocimiento del terreno. La versión oficial añadió que 11 guerrilleros habían muerto, aunque ninguno de sus cuerpos fue encontrado. Se lo llevaron, afirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, refiriéndose al método de las FARC de retirar a sus caídos para evitar que el ejército documentara sus bajas. Entre los relatos sombrios de los sobrevivientes y heridos, surgió una historia que impactó aún más a los soldados y a sus familiares. Uno de ellos narró cómo, en un gesto insólito y desconcertante, una guerrillera le brindó primeros auxilios a algunos heridos. Nos curó para que viviéramos, para que regresáramos y lleváramos el mensaje de su victoria, contó uno de los soldados heridos. Este acto, visto por algunos como un gesto de humanidad y por otros como una estrategia psicológica, agregó una matiz inquietante a la tragedia, dejando a todos los presentes con preguntas difíciles de responder. Mientras tanto, en las afueras de la Brigada 17, las familias de los soldados caídos aguardaban con el corazón destrozado. Los nombres de los fallecidos fueron leídos uno a uno en voz alta, provocando una reacción de dolor incontenible entre los familiares. Berlir de Jacosta, quien perdió tanto a su esposo como a su cuñado en el ataque, recordaba el momento en que escuchó sus nombres. Cuando mencionaban los nombres, uno ya sabía que no había esperanzas, relató, aferrándose a una vieja fotografía familiar como si fuera el último lazo con sus seres queridos. Los días que siguieron a la tragedia estuvieron marcados por homenajes, ceremonias y preguntas que resonaban en el aire. ¿Cómo fue posible que una operación de control territorial culminara en una masacre de esta magnitud? ¿Por qué no llegaron los refuerzos a tiempo? Los helicópteros de apoyo que debían ofrecer cobertura aérea y respaldo estratégico no pudieron intervenir de manera efectiva, debido a la complejidad del terreno y las condiciones adversas del clima. La comunidad indígena atrapada en el fuego truzado quedó marcada por el horror de la violencia que invadió sus hogares. El ataque en el porroso se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el sufrimiento en el conflicto armado colombiano, una guerra que dejó cicatrices profundas y heridas que parecen difíciles de sanar. Los soldados caídos fueron honrados como héroes, pero también como víctimas de una estrategia militar que los dejó vulnerables en un entorno hostil, en un conflicto que a menudo parecía no tener fin. Este episodio, aunque solo uno entre cientos en la larga historia del conflicto entre el estado y las guerrillas, dejó una amarga lección sobre el costo humano en esta guerra. En las montañas de Muntatá, donde la selva oculta secretos y el río porroso sigue su curso imperturbable, los recuerdos de estos días de sangre y lucha persisten, recordando que en tierras donde la guerra ha marcado la vida de sus habitantes, la paz sigue siendo un anhelo dolorosamente esquivo. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales comparación militar y análisis militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.